Mar abierto, firmamento, llévame viento a un puerto seguro. El mar no avisa, al marinero novato, que busque escape y termine un pincluso. ¡Arriba, tierra, viva! Ferme a los ojos, marifico, entrega tu secreto a ese náufrago de amor. Mar abierto, firmamento, llévame viento a un puerto seguro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, caraca! De verdad que agradecido este sueño imposible. Gracias a todos de uno de los organizadores de esta baile. Estoy un poco asustado. No se esperen esto. Ya nadie se espera esto. Yo dice así. Enseñame a pescar sin anzuelo. ¡Oh, no, 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 eh! Enseñame a vivir sin amor. ¡Oh, no, 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 no! Enseñame a pescar sin anzuelo. ¡Oh, no, 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 eh! Enseñame a vivir sin amor. Y cierro a mi copanza que llevo una bella doncella. No me voy de la encarna, no la puedo olvidar. Mar abierto yo me pido que me haga llegar. Mar abierto seguro, yo no quiero no zagar. A menos que sea en los brazos de esa niña. Y hoy no paro de amar. En cada despertar, oh, Lord. La recuerdo y la siento en mi poro trae de su arma. Bueno, es esa puerta que le llama señora. Mi bella la pizca de su lado poder estar. Al volverla a besar. Un gran amor eterno a esa nena sin dudar. ¡Cabando! Estoy perdido en tu mano QuWoW Wanna meet me like a bird in the wind Dancing, singing, living the stream I wanna be free with you by myself Wanna get high, get high It's time to reggae Yes, dance It's time to reggae Guess what girl It's time to reggae It's time to reggae It is how we do it ¡Gracias! 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 Todavía veo que falta gente por llegar. ¿Quién vino a ver a Gonguana? ¿Quién vino a ver al Pupa Albo? ¿Quién vino a ver a Cisla? ¡Keyman y Marley! Hermanos, nosotros somos Tierra Viva, arroba Tierra Viva Music, en Twitter, en Instagram, Tierra Viva en Facebook. Yo me pregunto, por todos y cada uno de ustedes, después de escucharnos, ¿qué dirán? ¡Gracias! Original Reggae Roots by Tierra Viva Reggae. ¡Gracias! 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 Que vida los que transiten por la calle, miten escuchen cantar Los detalles, muchos procurarán que me calle Y eso solo va a ser posible cuando mi cuerpo se desvaya Haciendo de fe, juegues, haces lo que quieras Todo esto muy bien, sabes que existen banderas y fronteras Mucha palabra, distante espera, vil es mentira No sé si sea cruel, espectacular, política Controla tu vida y la de cualquiera Oh, na, 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 na Me dirán los que transiten por la calle Cuando me escuchen cantar Los visitar y escuchar papu nadar Que me callen Y eso solo va a ser posible Cuando mi cuerpo Y eso solo va a ser posible Cuando mi cuerpo Y eso solo va a ser posible Cuando mi cuerpo Y eso solo va a ser posible Cuando mi cuerpo Se desmaye Se desmaye Se desmaye Activo Caracas Vaya la foto que están tomando con el hashtag que está por ahí Suena Caracas 2015 Activo fue el que está para ustedes Vamos con un poco más ¿Dónde están las mujeres bellas de Venezuela? De Caracas Ustedes saben como late El corazón de una persona enamorada Algo así Esto es un acto sexual Hecho letra Pero no es reggaeton Yo banda conmigo Un, dos, tres, y... Llego el momento Tu cuerpo me llama Lo dice tu aliento Con un movimiento Me acerco a tu cuello Besándolo lento Te alejas, me miras Tómate mis manos Mientras que suspiras Me besas, te miras Dices no digas nada Para que solo te siga Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Oírlo sonar La lluvia cayendo Tú y yo entrelazados Tu cuerpo ardiendo El miedo perdiendo Sabiendo muy bien Lo que estamos haciendo Atrevo a decirte Una frase que recuerde Siempre tu mailón Tú me haces sentir Que el mundo salir Pierdo en las horas Y en el latir De tu corazón Entre sábanas Entre sábanas Que se mantienen Arrugadas En la esquina de la cama Y tu mirada Dulce y clara Que se transitan Hacia un mundo De locura improvisada Sabanas Sabanas Que se mantienen Arrugadas En la esquina de la cama Y tu mirada Dulce y clara Que se transitan Que se transitan La noche un mundo De locura improvisada Sabanas Hey, you know, girl We think I love you, baby Gracias por ver el video ¡Mano arriba, Caracas! Eso, eso. Vámonos con un poquito de pachanga, porque así como hay mujeres amorosas, también hay las mentirosas. Esto lo titulamos Tu Mirada. Tu Mirada Tu Mirada me dice que no dice la verdad Tu Mirada me dice que no dice la verdad Tu Mirada me dice que no dice la verdad Tu Mirada me dice que no dice la verdad Ah, 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 sé que no me amas como yo a ti, sé que esto me salgo, de mí, y me duele pensarlo, nada más pensarlo, porque yo a ti te amo, estoy claro, se me nota, se me ve. Tu mirada me dice que no dice la verdad, tu mirada me dice que no dice la verdad, tu mirada me dice que no dice la verdad, tu mirada me dice que no dice la verdad. Ahora te miro al gozo Quisiera poder verte En su reflejo mi verdad En tus pupilas mi soledad Porque estando contigo Me siento solo Me siento solo Mi mirada me dice que no dice la verdad Mi mirada me dice que no dice la verdad Mi mirada me dice que no dice la verdad Mi mirada me dice que no dice la verdad Ahora nos vamos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo lo que tierra viva trajo Hasta abajo Vamos a ver que dicen los petales ¡Ajá! ¡Ripo! ¡Sigue aquí! ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! ¡Salsa latina contra ella! ¡Y tu mirada me dice que no dice la verdad! Tu mirada me dice que no dice la verdad Tu mirada me dice que no dice la verdad Tu mirada me dice que no dice la verdad ah después que no se da cuenta de que esa mujer no está engañando a uno, uno lo que le provoca es irse para la playa ¡Nachimo Calaca! ¡Nachimo Calaca! El cuerpo me pide playa El cuerpo me pide playa Me paro bien temprano, agarro el celular Me saqué a los panitas, comienzo a mandar Pa' ver quién va pendiente de irse a sorpear Rápidamente se empiezan a activar ellos con chile mano La carpa pa' acampar La corri y la camisa nunca pueden faltar Lento en esto es lo oscuro mi protector solar Chamo No me digas que paraste el toque porque se te quedo el hielo Lo compramos allá Bueno, si va El cuerpo me pide playa El cuerpo me pide playa Agarramos a los lobistas en busca de quien no lleve Ya no lo activo, vende este mayo en pelle Llega una banda ¿Cuántos están? Ahorita no me acuerdo Montes el cielo que se va Sí, montes en hispanas Hay cero mala vibra Puro amor y paz Música en el fondo Suena y el tema que un auto Yo en la playa quiero estar Cause I wanna love you en la playa Cause I wanna kiss you en la playa Cause I wanna hold you real tight en la playa Baby Y es gente a quien no le gusta la playita Vale Y aquí en Venezuela más todo Y eso es un buque que no se va pa' otro país Y va a salir pa' la playa Esa es esa No, nosotros la banda José David Montenegro en la batería José Manuel Montenegro en los teclados Erick García en el bajo Víctor Herrera en la guitarra En la percusión Abigail Jiménez Saxo menor Carlitos Suárez Saxo alto Edison bueno Gente Quiero que nos acompañen con algo que dice así Erick El cuerpo me pide playa A ver gente ¿ How's dancers? El cuerpo me pide playa El cuerpo me pide playa Vamos metal? ¿Si o que? Emanuel ruedas de trombones ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias Tierra vive en el suelo de Caracas 2015 Regalale un aplauso a Caracas, se lo merecen Y aquí estamos 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 Y aquí Y aquí estamos 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 Y... Y aquí estamos Y aquí estamos Y... Y... Y aquí estamos Y... Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Y... Y aquí estamos Y... Y aquí estamos Y... 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 Y...